Hola amigas de Innovando el Estilo, Moderna y Actual, el día de hoy te voy a presentar cómo hacer un maquillaje natural con Bogue Cosméticos. Recuerda que en mi cápsula pasada hablamos acerca de cómo Bogue contribuye a los cuidados de tu piel. Bueno, pues esta ocasión voy a realizar para ustedes un maquillaje muy fácil con los básicos de Cosméticos Bogue y este maquillaje que es natural, yo lo uso mucho cuando voy, por ejemplo, a dar mis clases de yoga, cuando voy al súper, donde no me quiero ver muy maquillada, pero tampoco ir de plano con la cara lavada. Entonces, me gusta mucho utilizar este maquillaje porque, como les explicaba en la cápsula pasada, la verdad es que Bogue Cosméticos son de los mejores productos que hay actualmente en el mercado y que de verdad ayudan a que nuestra piel esté protegida. Ahorita ya estamos prácticamente entrando al invierno, el clima está cambiando y el tema de la humectación de la piel es muy importante y utilizar los productos que cuiden esta humedad en la piel, pues es muy importante. Por eso, el día de hoy vamos a hacer este maquillaje con Bogue Cosméticos. Despejar nuestra cara es muy importante porque entonces tenemos ahora sí que la libertad de poder trabajar con todos los productos y además el tener tu espejo también frente a ti te ayuda mucho para que puedas lograr esa mejor aplicación. Yo no voy a usar en este momento brochas, voy a utilizar mis dedos porque es parte de una técnica que aprendí con algunos make-up artists, donde nos dicen que cuando tú aplicas tu producto para ti mismo con tus dedos, lo que hacemos es que le damos toda la penetración adecuada al producto en nuestra piel. No lo desperdicias, no estás trabajando con brochas, no estás contaminando, digamos, compartiendo productos con otras chicas y entonces, pues este es tu cuidado personal. Vamos a comenzar. Yo ya humecté mi piel, yo ya apliqué una crema humectante previa para realizar este maquillaje. Es bien importante que tu piel esté limpia, que esté oxigenada, entonces te recomiendo aplicar una crema, perdón, una loción que sea astringente si tienes exceso de grasa. Hay lociones con agua de rosas que son para todos tipos de piel y después aplica tu crema humectante de preferencia. Sí, fíjate, vamos a trabajar ahorita un poquito la mitad de la cara para que veas cómo cambia y seguimos conservando como este aspecto natural. Sí, mira aquí, yo tengo unas ligeras manchitas de piel que se han hecho con el paso del tiempo y también con el sol. Entonces, ahorita estoy bajo unos tratamientos de aclaración de piel por manchas solares y es por eso también que estoy cuidando mucho de utilizar productos adecuados, productos que no vayan a ser agresivos con mi piel y que de alguna manera pudieran también tener alguna repercusión, que tuvieran alguna gente diferente en el resultado del tratamiento que estoy realizando en este momento. Y Bogué Cosméticos, la verdad es que ha sido mi salvación porque usarlos no me ha... ahora sí que he intervenido en nada en este tratamiento de aclaración de manchitas solares. Anoto, no es aclaración de la piel porque la aclaración de la piel lleva una técnica diferente y ahí sí no se pueden utilizar ningún tipo de cosméticos para no contraponerse con los agentes que están actuando a nivel de la piel, a nivel de la dermis. Entonces, Bogué Cosméticos, para este tipo de tratamiento que estoy realizando, es bien, bien padre. Fíjate, es solamente la mitad. Si ve, nota cómo se aclaró la piel, ¿sí? A mí me gusta utilizarlo hasta el cuello para que justamente vayamos viendo, bueno, más bien que no se note que tenemos como una máscara. Entonces, si lo notas, fíjate cómo la mitad que está con maquillaje se empieza a tornar mucho más luminosa en contraste a mi mitad no maquillada, donde todavía pues se van a notar las pequitas, las manchitas que se están tratando, la luminosidad de la piel es mucho más opaca y estamos en la mitad de la cara. Ahora voy a aplicar el corrector de Bogué Resist, ¿sí? Estos cosméticos, a mí también me gustó reseñarlos muchísimo en el tiempo de... cuando estuvimos con mucho calor, porque ayudan también a que tu maquillaje te dure mucho más tiempo, ¿sabes? Cuando hay mucho calor de pronto, pues está sudando, tu piel está sudando y entonces los productos que no son buenos se escurren en tu piel. Y la verdad es que Bogué Cosméticos en esta línea de Resist, pues nos ayuda muchísimo a que se queden los productos durante horas en tu piel. Fíjate cómo aquí el corrector nos va a cubrir perfectamente toda el área del ojo, ¿sí? Se empieza a ver mucho más luminoso, ¿sí? Vamos a esparcir y te das cuenta, todo lo estoy haciendo solamente con mi dedo, ajá, no estoy utilizando ninguna brocha, ajá, y esto nos empieza a dar luminosidad, ¿sí? Fíjate cómo ya se ve el contraste, ¿sí? En la piel. Mira la diferencia aquí y la diferencia de este lado, ¿sí? Y ahora voy a aplicar el Bogué Resist, el polvo facial, que como te comento, en temporada de verano nos ayudan muchísimo, pero en invierno, igualmente al ser durables, hacen que el humectante que hayas puesto a tu piel no se vaya, ¿sí? Que se quede allí contigo. Entonces, fíjate. Maquillamos. Checa cómo la mitad de la cara ya quedó totalmente maquillada, sí se ve mucho más luminosa, no hace mucho contraste con tu parte natural y por eso es que yo le llamo mi maquillaje natural favorito de Bogué. Ahorita voy a aplicar ya mi pestañina, que es pestañas de muñeca, porque esta, obviamente, lo que va a hacer es que se note mucho más mi ojo, ¿no? Que se vea mucho más vivas ya con todo el producto que apliqué de base en mi piel, ¿sí? Y esto hace que ya cuando salgas tú a la calle, se te vea la piel como muy limpia, muy luminosa, humectada, pero al mismo tiempo no te ves como totalmente cara lavada, ¿no? Creo que es un maquillaje que va muy padre. Fíjate, la mitad de los labios vamos a pintarlo. Ese es mi color nude, de colorísimo, que me encanta canela. Y fíjate ahorita cómo se ve en relación al tono de mi piel, ¿sí? Si te das cuenta, no cambia mucho. Ahorita voy a terminar el maquillaje para que veamos cómo se complementa, pero quería que te dieras cuenta cómo llevas un maquillaje natural y cómo se contrasta con respecto a tu parte no maquillada. Regresamos con todo el maquillaje completo. Y bueno, ya terminamos nuestro maquillaje natural. Como puedes ver, ya emparejé las dos partes de la cara y ya quedó totalmente cubierta mi piel. Si notas, no tiene mucha diferencia también con respecto a tu, a tu, a toda la parte de tu cuerpo que se vea. Y esta es mi propuesta de maquillaje natural ideal si te vas a hacer yoga, si te vas a correr, si te vas al súper, a ver por qué estás usando los cosméticos de Vogue Resist. Entonces, aunque estés sudando, pues no se te va a descubrir el maquillaje. Te ves súper natural, te ves bonita, te ves presentable. Y todo esto lo logramos con Vogue Cosméticos. Soy tu amiga Victoria. Sigue conmigo aquí en Innovando el Estilo Moderno y Actual. Y suscríbete a mi canal para más tips de belleza. Bye. Bye.